bueno hola de nuevo acá otra vez con este producto la solución que es para preparar tus figuras tenemos acá big barda que fue la anterior miren en esta inclinación pero subiendo desde arriba no se dobla la rígida si ustedes quieren que pierda un poco más el movimiento sólo aplicar más veces el producto articular sus 24 horas después acá tenemos este demo globy que se va para atrás por su peso yo quiero dejarlo rígido entonces simplemente aplicamos dos goticas una y dos articulamos casi me despegó que otra parte que por ejemplo acá por el peso también hace que se mueva en la ingle de la figura por decirlo así gotica y gotica articulamos limpiamos los excesos para que no quede la película y marcada y dejamos secar por 24 horas en esta posición o en la posición que quieran recuerden que no es un producto que tenga mucho olor y que es sin color o chao y hasta la próxima